Esta guía que les estoy mostrando en este momento es una guía que les sugiero consultar, nos parece indispensable, sobre todo para las personas que están al cuidado de alguna persona con demencia. Y nada menos la guía se llama Guía para sobrevivir al proceso de cuidar a una persona con demencia, Alzheimer y otros tipos de demencia. Su autor es el doctor Agustín Torres Sid de León y está con nosotros para platicarnos cómo nace y qué vamos a encontrar en esta guía, Agustín, que creo será de gran utilidad porque nace de tu experiencia vital. Sí, por supuesto. Gracias, Pati. Mira, nace a partir de mi abuela. Mi abuela presenta una demencia vascular y entendimos lo difícil que es que un integrante de la familia, de la nada, desarrolle un padecimiento así. Conflictos familiares, dificultades en una familia que siempre nos habíamos considerado unida, y otro como tantas, hasta que una adversidad nos pone a prueba y fue lo que sucedió con la abuela. Con la abuela aprendí, pues no solamente acompañarla en el proceso de esta enfermedad, terminaba yo mi especialidad en psiquiatría y me decidí por la alta especialidad en psicogeriatría. Y nace como un motivo personal y después por la experiencia de trabajar muchos años en el hospital donde me formé, me di cuenta que necesitaba tiempo, me hacía falta tiempo para una consulta, las consultas de institución son breves, son alejadas y había mucho que decir. Busqué materiales, encontré muchos muy interesantes, pero me daba cuenta que un cuidador lo que menos tiene, y lo hemos platicado tú y yo, es tiempo. De ahí surge la guía, en combinación con Gaby, una gran amiga, Gaby Valenzuela, ella comparte su experiencia con su abuela, una mujer arriba de 80 años, viviendo las dificultades que implica, aún no teniendo demencia. Ajá, exacto. Así fue como inició esto y se desarrolló este contenido que da lugar a la guía, y lo último que hicimos con ella fue cambiar la imagen, Banya Bachur, una excelente ilustradora, una mujer maravillosa, porque queremos mandar un mensaje de, no de, un mensaje sombrío, triste y oscuro. La ilustración está desarrollada para ser amable con un tema difícil, no hemos querido perder la seriedad, pero sin tratar el tema alejando a las personas. Y así es como surge esta guía, que tiene como propósito aquella que recién han diagnosticado un familiar, está en las primeras etapas, el propósito que cumple la guía es César, para quien está entrando apenas en el mundo de la demencia y todos los términos que se tiene que enfrentar y empezar a organizar los cuidados. Me parece que con la guía yo voy a poder entender mejor a la persona que cuido y dejar, por ejemplo, lo que he escuchado, es que eso lo hace para molestarme, es que ya no me respeta, es que no se acuerda que ya le estuvimos explicando cosas que a nosotros, los normales, entrecomillado, nos parece importante, lógico, pero que con una persona con demencia empezamos a ver aquí que las conductas cambian, la enfermedad evoluciona. Así es, Pati. Lo hicimos de tal manera que diseñé tres personajes que al inicio de cada capítulo dan a una situación donde ponemos los principales mitos y creencias acerca de lo que es la enfermedad, lo que significa, a veces lo que no es la enfermedad, y eso da entrada de una manera a que veamos todos los que no hemos sabido qué es la demencia hasta que nos toca enfrentarnos a ella, podamos entrar a este mundo de una manera informada. La parte de este material, la parte de esta situación con estos tres personajes es dar información médica. No quisimos eliminarlo, pero no tiene un lenguaje médico, tiene un lenguaje donde Gaby, una maravillosa escritora, Gaby hace las maravillas de poder ordenar y darle coherencia a las palabras médicas que de momento pueden ser frías y distantes, pero con esta combinación hicimos este material. Me encanta porque los niños van a ver a un médico, y el médico, son unos pequeños que van de visita al médico y el médico va explicando, ¿no? Es eso lo que quisimos hacer, y la parte kawaii, que es donde Bania Bachur entra, tiene este propósito de poder adentrarnos, porque la demencia, y lo hemos mencionado en otros espacios, es una cuestión que tiene que implicar a los niños, desde el riesgo a padecerla en las primeras etapas de vida, si tienes un buen nivel educativo, desde la infancia, adolescencia, te proteges un 7% de desarrollar demencia en vida adulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, involucrar a los niños nos interesa mucho en todo este proceso, porque ellos son los grandes promotores, y aquí nos interesa cambiar, pues, todo el estigma que a la fecha hay con las personas mayores, y por supuesto con la demencia. ¿Qué fue lo más difícil para ti, cuando siendo médico-psiquiatra, te enfrentabas a una abuela tan querida, tan cercana, pero con demencia? Amábamos a la abuela, nadie me había hecho esa pregunta, me acabas de preguntar algo, que me hiciste recordarla, pues, lo más difícil fue verla deteriorarse, fue verla cómo se iba deteriorando, la abuela, una mujer firme, enérgica, animosa, bromista, y lo otro que fue difícil es ver a, esto lo van a ver mis tías, y ellas lo saben. Bueno, te lo compartirán. Lo difícil que fue para ellas como hermanas, en un proceso muy difícil, que te decía, puso a prueba a la familia, a mi mamá, a mi hermana, el desgaste, el cansancio, el agotamiento, porque con esto de la demencia, pues, nadie tenemos tiempo para cuidar, y la mujer parece que adquiere este honor y dicha de ser a quienes se cargan los cuidados. Entonces, yo creo que esta fue la segunda parte difícil, volver a comunicarme con primos, con tíos. Recuerdo que cuando planteaba yo la posibilidad de, oigan, la abuela a lo mejor tiene que ir a un asilo, no, ni te digo. No, no, no. Se me forrió hace... Sobre la yugular. Sí, completamente. Y después de varios años se dieron cuenta que no era ningún acto de falta de amor a la abuelita, era justo, pues, un amor hacia ellas como hijas, por el deterioro y desgaste tan grande que había en la familia, y que merecía encontrar un lugar donde se dieran los cuidados. La casa a veces no alcanza, Pati. La casa de la persona donde vive... Ni las personas tampoco. Con el padecimiento de casa en casa. Creo que probamos todas las modalidades de casa en casa, de mes en mes, de cuidador en cuidador, y fue esto lo que básicamente me inspiró, a escribir un documento en donde, pues, yo pusiera lo que vivió la familia, y tratáramos de que aquellos que inician en este viaje, pues, no tengan que pasar por estas dificultades. ¿Esta guía dónde se va a encontrar? Creo que no la tienes distribuida comercialmente, o ya se logró este avance. Ya se logró. Excelente. En redes tengo algunos links que hay, está en la modalidad de distribución bajo demanda. Mis redes son... En Facebook estoy como dr.agustintorres. Ahí pueden tener el link, la editorial El Hermitaño lo tiene en impresión bajo demanda, y ahí en mis redes sociales dejo también mi contacto de correo electrónico para informarles dónde pueden de momento. Con esto de la pandemia fue complicadísimo organizar, y encontramos que la distribución bajo demanda parecía ser lo indicado. Ya veremos más adelante. Conocimos, nos contactamos primero con el doctor cuando la distribuía gratuitamente, personalmente, ahí andaba, y nos decía que en algún momento estaría ya otro tipo de distribución. Finalmente, Agustín, el aprendizaje que te deja esto, ¿cómo lo compartes? Este doloroso aprendizaje, pero al final de cuentas tiene una parte gozosa de poder transmitir a otras personas. Háblame de ese paso. Mira, cuidar es un acto de amor, y entiéndase la palabra en el amplio sentido. Es una renuncia, es dejar por un momento tus necesidades para ponerlas al servicio de alguien más, pero sin olvidarte de ti mismo, ¿no? Es una situación extremadamente compleja y difícil, pero creo, como está ya escrito, ¿no? Estamos hablando de una parte difícil de la demencia, pero hay para quien vive este proceso con mucho amor, dicha y felicidad, aún siendo una situación compleja. A veces pienso que el amor no alcanza, no es suficiente. De hecho, fíjate que hay un libro que me encanta de terapia en pareja que se llama Con el amor no basta. Justo así. El amor sirve solamente para eso. Sin embargo, creo, entendiendo el acto de amor como un acto de poder organizarte, organizar tus tiempos, tu vida y de la persona que cuidas, pudiera ser una forma de manifestarlo. Pues muchísimas gracias, queridísimo Agustín. Recuerde usted, guía para sobrevivir al proceso de cuidar a una persona con demencia, Alzheimer y otros tipos de demencia. El doctor que estuvo conversando con nosotros es el autor, es el coautor de estos textos que le sugerimos conocer ampliamente. Hasta la próxima. Esto fue Vejez Creativa.